En este video veremos las tres posibles soluciones al riesgo de datos La solución número uno va a ser reacomodo de instrucciones Reacomodo de instrucciones lo puede hacer el compilador a la hora de compilar el programa ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el reacomodo de instrucciones? Vamos a tener nuestro caso con la dependencia de datos, con el riesgo de datos Tal como tenemos acá, doblarte tres, doblarte uno, doblarte dos Ya tenemos un A y volvemos por acá Tal como les estoy mostrando acá $S0, $S1, $S2, $S3, $S4, $S5 ¿En qué consiste el reacomodo de instrucciones? Pues llega el compilador y el tiempo de compilación Se da cuenta que moviendo esta instrucción Intercambiando Estas dos instrucciones El riesgo deja de presentarse Intercambiando esas dos instrucciones El riesgo deja de presentarse Entonces, reacomodando instrucciones Nos queda de la misma manera El AD Aquí, $T1, $T2, $T3 Pero, se intercambiaron esas instrucciones De resta $S, $S3, $S4, $S5 Tenemos el ANT $S0, $S1, $S2 Y el $SUB en el que se presentaba La dependencia de datos Haciendo este sencillo Reacomodo de código Ya la dependencia de datos Deja de existir Esto Se puede hacer tal como les mencioné En la etapa de compilación El compilador Llega Y se Y se da cuenta De que Recomodando instrucciones Pues, el riesgo de datos Deja de existir Tal como les acabo de mostrar acá Esa es La primera solución Al riesgo de datos La segunda solución Que vamos a tener La vamos a denominar Como Agregar burbujas O no peri Esta es la segunda La segunda solución La segunda solución Es Agregar Instrucciones Tipo No opere No ¿Cómo funciona esto? Pues, se tiene este código En el que tenemos La dependencia de datos Y Vamos a agregar Instrucciones No opere Para evitar La dependencia Entonces El código transformado Queda de la siguiente manera T2 Doble T3 El código transformado Va a tener aquí Una instrucción No opere Aquí una instrucción No opere Y Finalmente Tiene La instrucción Con la dependencia de datos Donde ya la misma No va a existir Porque esos 2 No opere Dan Dan chance Me equivoco En este caso Deberían ser 3 No opere O hagámoslo Acá abajo Veamos a ver Cuántos No opere Son los que tiene que realizar Tenemos la instrucción 1 La 2 Y en el ciclo 1 2 3 4 5 6 7 Veamos a ver Cuántos no opere Es los que hay que agregar Para estar completamente En lo certero Entonces Vamos a tener aquí Instrucción Fecha Instrucción Decode Execution Memory Writeback Aquí Es donde guarda En el banco De registros Cuando guarda La instrucción En el banco De registros Tenemos Instrucción Fetch Y Como yo les dije No opere Burbujas O atascamientos Son términos Intercambiables Cada atascamiento Lo podemos Representar Con una Burbujita Así Acá Lo que nos queda Es De que Se necesita agregar 3 No opere Para Que Instrucción Decode Este En ciclo 6 Porque tiene que estar En ciclo 6 Instrucción Decode Y no Execution Que es lo que hubiera estado Si agregamos Solo 2 No opere Esto es debido Esto es debido A que En instruction Decode Es cuando se lee El banco De registros Entonces En el ciclo 5 Se debía haber escrito El banco De registros Para que en ciclo 6 La instrucción Con la dependencia Pueda leer En el banco De registros Y la lectura De los operandos Del banco De registros Se realiza En Dígase La lectura De los operandos Del banco De registros Se realiza En La etapa De instruction De code En etapa De instruction De code Es donde Verificamos Obtenemos Un operando Del banco De registros Esta es la razón Esta es la razón Por la cual Yo tuve Que hacer Que instruction De code De esta instrucción Quedara acá Quedara en ciclo 6 De esta manera Puedo llegar A concluir De que Efectivamente Es necesario Agregar 3 No opere No opere Muy bien ¿Por qué Esta notación Que yo acabo De hacer acá Es exactamente Igual Agregar 3 No opere Porque esta Notación Que yo acabo De hacer acá Es exactamente Igual Agregar 3 No opere Hagámoslo Hagámoslo En otra Otra paginita Para que hagamos El diagram Y vamos a tener La instrucción Ad acá En ciclo 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 Vamos a tener El primer No opere Segundo No opere Tercer No opere Y aquí La instrucción Sub Entonces van a ver Por qué Esa notación Es completamente Equivalente Muy bien Pues esta Hacemos Lo típico Instruction Fecha Instruction Decode Execution Memory Y Writeback El no opere Lo podemos llenar Con burbujillas Cinco burbujas Cada no opere De cada una De las cinco etapas Que hubiera ejecutado Esa instrucción Y ahora Lleno El sub Vean Instruction Fetch Instruction Decode En cual quedó En ciclo En ciclo Seis Exactamente Igual Podemos ver De que quedó Exactamente En el mismo ciclo Que en la notación Anterior En ciclo Seis Por ende Por ende Esta notación Haciendo los tres No opere Y Esta notación Es completamente Equivalente Esta notación Es completamente Equivalente Muy bien Muy bien Y La última El La El Último método O la última manera Para solucionar El Riesgo De El riesgo De datos Lo vamos a poner Por acá Es algo Que ya vimos Igual Lo vamos a poner Detalladamente Lo vimos Anteriormente El método Número tres Es Adelantamiento Que es lo que vimos Con los casos Uno Dos Y tres Con el caso Uno Dos Y tres Muy bien Y que ha sido El adelantamiento Pues Si tenemos Los ciclos De reloj Acá Lo que permite Lo que nos permite El El Adelantamiento Va a ser Un momento Lo que nos permite El adelantamiento Es Tenemos acá Lo típico Deduction Execution Memory Y Writeback El adelantamiento Lo que nos permite Es Pasar Este dato De acá Acá Y esto Es Básicamente Las Tres Maneras En que Podemos Solucionar El riesgo De datos Como vimos Lo podemos Hacer Reordenando Instrucciones Agregando No opere O Por adelantamiento No opere No opere